Y nosotros, como la información no se detiene, también queremos ya para cerrar comentarles que en el Teatro de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana en Fuerte Tiuna se celebra en este momento el segundo aniversario de la victoria de los alcaldes revolucionarios. Así que nos vamos con esta interesante actividad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ahora transmitimos desde el Teatro de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana en Fuerte Tiuna donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llega para sostener una reunión de trabajo y celebrar el segundo aniversario de la victoria de alcaldes y alcaldesas revolucionarios. El jefe de Estado, acompañada de la primera combatiente, Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Vale destacar que el 10 de diciembre del año 2017, más de 9 millones de electores. Escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro. Compañeros y compañeras, alcaldes y alcaldesas del país. Mi saludo solidario y revolucionario. Hoy, 10 de diciembre del año 2019. Dos años, ya esta noche, a esta hora, ya sabíamos que habíamos ganado la inmensa y abrumadora mayoría de alcaldías en los 335 municipios del país. Ganamos 307 municipios. Con el voto del pueblo, hace dos años, un día como hoy, 10 de diciembre. Feliz aniversario. Gracias, presidente. A todos los alcaldes y a las alcaldesas. No es cosa fácil ser alcalde. Es duro. Y amerita mucho trabajo en equipo. Mucho trabajo con el poder popular. Mucho trabajo en equipo. Y trabajo con el poder popular. Es la clave. El plan, las prioridades, las prioridades, siempre tenerlas claras, bien claras, todas las prioridades del municipio, del pueblo, del país. Tener un equipo aceitado y bajo la máxima exigencia, máxima exigencia, máxima disciplina, máxima entrega, máxima entrega de trabajo diario. Y tener todos los vehículos para llegar a la profundidad del poder popular. De los consejos comunales, de las comunas, de los CLAP, de las unidades populares de defensa integral, de los líderes de calle, comunidad, YVC, a la profundidad. Para movernos en una sola dirección. Prioridades, plan, equipo, poder popular. Ahí hay una fórmula mágica. Quiero saludar de manera muy especial a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez Gómez. A la alcaldesa de Caracas, vocera de los alcaldes y las alcaldes del país, Erika del Valle Faría Peña. Mi saludo. Es muy importante, afinar, afinar y afinar. Y yo creo que lo primero que tenemos nosotros que asumir en este segundo aniversario es la necesidad de la coordinación política a nivel nacional. Yo necesito, y creo que el país necesita, más coordinación política. Más cercanía entre los alcaldes y las alcaldesas, con el presidente de la República y con el gobierno nacional. Por eso creo que nosotros debemos dejar establecido hoy la instalación en el primer trimestre del próximo año del Consejo Bolivariano de Alcaldías del país. Consejo Bolivariano, con una estructura de mando, una estructura de funcionamiento que ustedes mismos establezcan, una estructura que ustedes mismos establezcan. Es un tema que he estado hablando con Delsi, con Erika, con muchos de ustedes. Estructura que ustedes establezcan, donde yo pueda tener las prioridades y poder entregarles a ustedes en la medida de lo imposible los recursos que se necesitan. Y digo en la medida de lo imposible porque siempre hacemos más, siempre ponemos un extra. Hemos aprendido a hacer muchos con menos, más con menos. Y si uno trabaja con el poder popular, con disciplina, con honestidad, con buena planificación, hace mucho más sobre los temas claves para atender a las comunidades, para fortalecer el poder comunal, para fortalecer el poder popular. Al final, al final, el centro de nuestra acción como revolucionarios y revolucionarias, en el concepto socialista del siglo XXI, es construir el poder popular. Y las alcaldías tienen que ser el instrumento de construcción primordial del poder popular. Yo quisiera, bueno, que Erika me comentara los pasos que vamos a dar, porque yo quiero que esto sea cayendo y corriendo. Estamos ya finalizando este año. Las Navidades están bien bonitas. Bien bonitas las Navidades. Y he visto cómo ustedes han puesto bonito, todos los pueblos y ciudades del país, iluminados, coloridos, bellos. Navidades bellas para nuestro pueblo. Erika Faría. Bueno, primero que nada, presidente, saludarlo y agradecer infinitamente el habernos podido encontrar hoy. Estamos celebrando, si bien es cierto, estamos celebrando dos años de una gran victoria en medio de una guerra. También estamos celebrando 160 años de la Batalla de Santa Inés. Y eso hay que celebrarlo ayer, hoy y siempre. Son nuestras victorias históricas. Y ayer fue Santa Inés y hoy somos nosotros, pues, los hombres y mujeres que estamos dando esa batalla en cada uno de los territorios. Efectivamente, ser alcalde y alcaldesa nunca ha sido fácil. Como no es nada fácil en la política. Nosotros estamos aprendiendo, muchos compañeros y compañeras son nuevos en esta tarea, o somos nuevos en esta tarea. Y nos ha tocado en un momento en el cual, bueno, tenemos que aprender, como usted ha dicho, a ser más con menos. A ser más capaces, a ser más eficientes. A vincularnos cada vez más y mejor con nuestro pueblo. A vincularnos cada vez más y mejor con las estructuras de gobierno en cada uno de nuestros municipios y a nivel nacional. Y bueno, ha sido toda una escuela. Ha sido toda una escuela. Y yo quisiera, en nombre de todos los alcaldes y alcaldesas que estamos hoy acá, ratificar, presidente, nuestro apoyo absoluto e indiscutible a la revolución bolivariana, a usted, a nuestro proyecto revolucionario, al legado de nuestro comandante Chávez. Efectivamente, jefe, en algunas conversaciones que hemos tenido algunos alcaldes y alcaldesas, un poco valorando, pues, lo que significa tener por primera vez en 20 años tanta vocería a nivel local. Somos 307 alcaldes. Creo que la última vez que la revolución tuvo tantas alcaldías no pasamos de 250. Hoy somos 307 hombres y mujeres distribuidos a todo lo largo y ancho del país. Y eso que usted decía llegando, creo que usted nos leyó el pensamiento. Eso que usted decía, bueno, es una realidad. Nosotros queremos tener mayor y mejor vinculación no sólo para demandar, compañero presidente, sino para poder potenciar las capacidades de todos nosotros en el desarrollo del proceso revolucionario y poner al servicio de la patria todo lo que en el territorio que nosotros gobernamos podamos poner al servicio de la patria. En ese sentido, asumimos como una tarea desde ya la construcción de ese Consejo Bolivariano de Alcaldes para mantenernos como nos lo pidió el gigante Chávez. Unidos, luchando, batallando y siendo victoriosos y victoriosas en cada territorio. Bueno, yo les voy a poner una tarea. Porque nosotros estamos terminando bien el año 2019. Que ha sido un año de grandes aprendizajes. Uno de los aprendizajes más grandes para nuestro pueblo, para nuestro país es saber lo fuertes que somos cuando estamos unidos. Somos indestructibles. Este año hemos recibido ataques, golpes de Estado con osjuros, conspiraciones, maldades, suciedades, todo. Y en cada prueba, prueba superada. En cada circunstancia, todos unidos. Como le gusta decir a Diosdado, con una sola llamada, una sola llamada, se activan todos los estados, todos los municipios, todas las unidades populares de defensa integral, todas las VCH, todos los consejos comunales, todo un pueblo. Con una llamada. En unión cívico-militar. Si algo hemos aprendido este año, es lo fuertes que somos cuando estamos unidos. Y cuando practicamos la lealtad absoluta. Como dice la consigna de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leales siempre, pero también hemos aprendido que las cosas hay que hacerlas bien y hacerlas rápido, para allá. No es para... Bueno, ustedes lo saben tanto, como yo o más. Porque a ustedes les toca sufrir todos los días. Y vivir también. Un alcalde, compañero, una alcaldesa, tiene que tener mucha creatividad y tiene que aprender a hacer las cosas con sus propias manos. Tener equipos de apoyo. Para... Uno pasa por un sitio y ve algo caerle y arreglarlo. Y saber, bueno, de esta comunidad quiénes son los líderes. Venga, ayúdenme. Mire, pasé por aquí. Mira cómo esto está destruido. Entonces, cosas. Vamos a arreglarlo, ¿vale? Y arreglarlo. Pariendo. Yo sé, pariendo. Algún recursito por aquí, algún recursito por allá siempre disparamos. Pero yo les voy a pedir algo. Hoy es 10 de diciembre. Dentro de un mes es 10 de enero. Es inevitable. Como era inevitable que vinieran unas navidades felices. Nadie podría evitarlo. Nadie nos quitará el derecho a la felicidad, a la paz, a la alegría, a la armonía, al compartir en familia. Nadie podrá quitarlo. Ese derecho. Bueno, pónganse a trabajar, pues. Yo tengo aquí una lista de un grupo de alcaldes y de alcaldesas. En un principio yo le pido a estos alcaldes y alcaldesas que me han pasado esta propuesta para que arranque el Consejo Bolivariano de Alcaldes de Venezuela. Yo le pido que se pongan a trabajar hoy mismo en la noche. La alcaldía de Caracas los invite a una cena navideña más tarde. Y se reúnan. Porque yo quiero que para el 10 nosotros podamos, vicepresidenta, compañera, nosotros podamos el 10 de enero tempranito, arrancando el año, cuando yo cumplo un año del juramento que hice del plan de la patria 2025, del nuevo mandato que el pueblo me dio, el 10 de enero quiero lanzar un plan especial de desarrollo económico, físico, de servicios públicos de los municipios del país. Un plan de renovación, de cambio, donde invirtamos los recursos temprano, empezando el año, le entreguemos los recursos. Bolívar sobre Bolívar, Petro sobre Petro a ustedes, los alcaldes, las alcaldesas, para arrancar el año con ganas, pero necesito el plan, las prioridades. ¿Ustedes creen que se pueda? Sí. ¿Tú crees, Erika, que se pueda? Bueno, yo aquí les voy a, les voy a, dilo tú ahora. varias cositas, tres cositas, pues, y después le doy la palabra a la vicepresidenta que tiene buenos anuncios también, del Consejo Federal de Gobierno. Yo les pido a este grupo de alcaldes, aquí me pasa una lista de 14. Todavía faltaría, a ver, por lo menos que esté uno por cada estado. ¿Está lista quién la hizo, Márquez? Erika Faría, con algún grupo de compañeros del Consejo Federal. No se ponga celoso nadie, ¿no? Usted es para trabajar, los que están en esta lista no van a tener ni Navidad ni Feliz Año. porque yo quiero tener el 28 de diciembre un primer documento, Erika. Yo responsabilizo políticamente a Erika, como coordinadora de este equipo promotor del Consejo Bolivariano de Alcalde, el equipo promotor. Y este equipo promotor me presenta el plan de aceleración. Lo que dijera nuestro comandante Chávez, una especie de sobremarcha política, local, municipal, de las obras de infraestructura, de los servicios públicos, de la economía productiva. Hay muchas cosas, en el Consejo Federal de Gobierno hay proyectos para todo. Ordenemos, porque ya están hechos los proyectos, están estimados los costos, los detalles. Y además tengo unos recursos por ahí que ya vamos a anunciar. Así que yo le pido a los compañeros Erika Faría, José Alejandro Terán, Willy Casanova, Luis José Marcano, Luis Jonás Reyes, ¿están todos aquí? Correcto. Luis Jonás Reyes, Ramón Rodríguez, Yulisbet, Josefina, García González, Yulisbet, pocas mujeres, Yulisbet, Maricel Velázquez, Maricel Velázquez, es la más antigua, ¿no? Tiene como 20 años de alcaldesa, 15, nada más, ya se defiende, no son 20, son 15, no exagere, presidente, 15, nada más. Ella tiene que darle la fórmula a todo, de cómo se gobierna con el pueblo, cómo se gobierna bien, tiene una fórmula, porque ha sido reelecta, en Nueva Esparta, Maricel, Nidia Zulema, Loreto, Loreto, Luis Javier Sifontes, Luis Gerardo Caldera Morales, Tito Oviedo, Caldera Novino, Tito Oviedo, o no ha llegado, Johanna Sánchez, Herminia García Rón, entre otros compañeros, le pido a este primer grupo, y por favor, Erika, que se incorporen y se apunten otros compañeros del resto de los estados, para que ustedes sean el comité promotor del Consejo Bolivariano de Alcaldes, que me prepara el plan, las acciones, y los anuncios, para el acto del 10 de enero, cuando estaremos conmemorando con el pueblo, el primer año del nuevo periodo presidencial, 2025, primer año de victoria. Voy con otra cosa, aquí les voy a probar unos recursos, solicitud de aprobación de recursos adicionales en el cierre del año, para cubrir requerimientos de insuficiencias presupuestarias en materia salarial, beneficios laborales, y gastos de funcionamiento, para el Distrito Capital, gobernaciones, y todas las alcaldías del país, por el monto de un billón, diez mil, doscientos sesenta y tres millones de bolívares para el pueblo de Venezuela, aprobado, con mi nuevo lapicero, me regalaron, en México, mi lapicero nuevo, mira, aquí está, Freddy Bernal, no me mandaste la cosa que me dijiste, ¿quién la tiene? Correcto, aquí tiene, mire, este lapicero es bellísimo, tiene calendario azteca, milenario, y con este calendario azteca, le firmo los recursos a las alcaldías, gobernaciones, y al poder popular, aprobado, una guarada, aprobado, cúmplase, y ejecútese, y bájese los recursos ya, y también entonces, como ya, yo hice una prueba con los gobernadores, y las gobernadoras, con unos recursos, en divisas, y en petro, en petro, bueno, para ir moviéndolo, para que ustedes aprendan a mover el petro, entonces, yo voy a aprobar, aquí me está proponiendo, la vicepresidenta ejecutiva, y el vicepresidente de economía, una solicitud, para aprobar, para todos los municipios del país, la cantidad de, ya va, muy respetuosamente, se somete a consideración, el señor no presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la cantidad, la solicitud, de asignar, 500 mil petros, más los gastos relativos para su conversión, recursos destinados, a todos los municipios, conforme al territorio, nacional, ajá, correcto, estoy de acuerdo con esto, pero cuánto petro le tocaría, cómo sería la tabla de distribución de los petros, sí, pero yo necesito la tabla, pues les estoy aprobando, para que ustedes sepan, cuánto significa, el dinero que les estoy entregando, faltó esa tabla aquí, de todas maneras, voy a aprobar, 500 mil petros, para los municipios, las alcaldías del país, de inmediato, cúmplase, y necesito esa tabla, Marquez, en cinco minutos, la necesito, cúmplase, para que ustedes tengan su petro, y vayan, cada quien tiene que aprender, la próxima semana, le estoy depositando, a todos los trabajadores públicos, del país, civiles y militares, y a todos los pensionados, del país, más de 4 millones 500 mil, les estoy depositando, como ensayo, medio petro, medio petro, que equivalente en dólares, son 30 dólares, por trabajador, para que con ese medio petro, salgan a la calle, a gastarlo, en sus necesidades, y ya vamos probando, el mecanismo, para ir derivando, los bonos, hacia el petro, ensayos, de una economía, de resistencia, en expansión, y crecimiento, con nuevas modalidades, solo posibles, en revolución, solo posibles, en revolución, una economía, que vaya produciendo, la riqueza, para fortalecerse, para defender, nuestro bolívar soberano, y que siga funcionando, para aceptar, el funcionamiento, y la autorregulación, en moneda convertible, como ustedes saben, que sucede, yo lo dije, puede ser un pecado, José Vicente Rangel, en una entrevista, que me hizo, pero me parece, que en la autorregulación, de una economía, de resistencia, agredida, sancionada, bloqueada, ese fenómeno, que se está dando, llamado la dolarización, yo digo, es bienvenido, porque fue una válvula, de escape, para una economía, acosada, para la recuperación, de la actividad comercial, es un pecado, pido perdón, por mis pecados, ah, pero yo no me quedo, solamente en el pecado, damos el paso, hacia el petro, para fortalecer, el petro, como la criptomoneda, convertible, internacionalmente, y vamos dando, pasos seguros, por aquí, por allá, con el petro, y un paso seguro, es entregarle petro, como ya lo hice, a los gobernadores, a las gobernadoras, ahí están ellos, mira, moviéndose, y ahora entregarle petro, a todos los alcaldes, y las alcaldesas, del país, para que ustedes, se muevan, como peso pluma, y lo utilicen, para mil necesidades, que tienen ustedes, y ahí vamos, ajustando cosas, ensayos, cosas nuevas, meternos en el plan, ustedes, cuando uno está, en circunstancias, como las que les toca, vivir a ustedes, la inteligencia, se desarrolla, y aprende, o comprende, cosas que normalmente, antes no comprendía, yo lo digo por, por lo que me ha tocado, humildemente, que pensar, tengo siete años, en esta tarea, en Aguara, siete años, mi compadre, ¿ah? Unidos con el pueblo, y ahora yo entiendo, cosas que antes, no podía entender, yo estuve al lado, del comandante Chávez, siempre, siempre, junto a Freddy Bernal, que está aquí, estuvimos al lado de Chávez, junto a Cilia, desde el año 90, junto a Reyes Reyes, el papá de Luis Jonás, y muchos otros compañeros, estuvimos en las buenas, y en las malas, que dice, estuvimos en las verdes, y en las maduras, siempre con Chávez, siempre, en algunas épocas, por allá, bueno, él planteó el camino electoral, y algunos de nosotros, creíamos que era imposible, pero dijimos, para donde vaya Chávez, vamos nosotros, y estuvimos con él, y Chávez fue presidente, de la república, por mandato del pueblo, siempre, desde, desde, el 2 de febrero, del año 99, cumplimos 20 años ahorita, este año, hasta el 5 de marzo, del año 2013, y muchas cosas, después, yo estuve muy cerca de él, los últimos 7 años, pudiera decir, muy cerca, muy, adentro del proceso, de toma de decisiones, de compartir debates, sueños, cumplir órdenes, y después, cuando me tocó a mí, este trance, duro, complejo, difícil, de mantener el legado, del comandante Chávez, de mantener la revolución bolivariana, de mantener la patria, en paz, libre, independiente, soberana, del imperialismo, aprendí, y comprendí, cosas que antes no, veía, que no entendía, y a ustedes, les pasa lo mismo, no es lo mismo, pedir agua, se la saben verdad, ajá, querían ser alcalde, en hora buena, como dicen en España, en hora buena, excelente, yo quiero que con la inteligencia de ustedes, ustedes afinen camaradas, que más se puede hacer, que más se debe hacer, por el pueblo, junto al pueblo, y con el pueblo, donde hay que poner los recursos, que recursos podemos poner, que oportunidades económicas, hay para producir más alimentos, Castro Sotelo, en los municipios, con los alcaldes, y el poder popular, por ejemplo, qué oportunidades hay, para recuperar, industrias, empresas, con ciencia y tecnología, y nuestra ministra aquí, qué nuevas oportunidades hay, para avanzar, con la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y Venezuela Bella, yo les anuncio a ustedes, que en el 2020, vamos a llevar, la misión Venezuela Bella, ya todos los municipios del país, de una vez y por todas, todos los municipios, y ciudades del país, se incorporan, a la misión Venezuela Bella, cumplase, para que lo pongan, en el plan, Luis Jonás, Luis José, aquí está la jefa, de la misión Venezuela Bella, doña, Jacqueline Faria, en el plan, yo les pido ese plan, para que vayamos afinando, de verdad, con la experiencia, bueno, 2018 nos tocó afrontar, las elecciones presidenciales, el intento de magnicidio, en el 2019, nos tocó enfrentar, el plan fracasado, del imperialismo norteamericano, el plan fracasado, de Mike Pompeo, de imponerle al país, un presidente, que nadie eligió, y lo hemos, derrotado, está en la lona, fracasado, acabado, derrotado, el plan del imperialismo, lleno de corrupción, hasta los tequeteques, lleno de corrupción, de corruptelas, de divisiones, y ahora el 2020, tiene que ser, año de expansión, la guerra eléctrica, año 2019, bueno, pero el 2020, ya estamos aquí encontrándonos, victoriosos, victoriosas, unidos, y para soñar, y planificar, el futuro, y cuenten ustedes, con todo el apoyo, que nosotros podamos, generar, mutuamente, desde el gobierno nacional, gobierno revolucionario, de Venezuela, que presido, directo, a los municipios, directo, a los alcaldes, a las alcaldesas, todo el apoyo, todo el respaldo, todo el abrazo solidario, para el éxito, de la gestión municipal, de la revolución bolivariana, junto al pueblo, siempre, siempre junto al pueblo. ¡Viva Maduro! ¡Aquí que se gobierna! ¡Así! ¡Así! ¡Así que se gobierna! El presidente de la república, dando todo el apoyo, a los 335 alcaldes, de todos los municipios, para desarrollar, los programas sociales, que van, apuntando al buen vivir, del pueblo. El gobierno federal de gobierno, al mando, nuestra vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy, Rodríguez Gómez, ha venido trabajando, lo que es los recursos, pensando, planificando, proyectando para el crecimiento, los recursos yo quisiera que ella, bueno, haga unos comentarios y también anuncie buenas noticias para los recursos para las alcaldías en el año 2020 por favor, vicepresidente ejecutivo, compañera gracias presidente, bueno, lo primero es un abrazo de felicitación a nuestros alcaldes y alcaldesas fue producto justamente, presidente del proceso electoral constituyente que trajo la paz y la tranquilidad a nuestra patria y este año, cuando ya estamos cumpliendo dos años de nuestros alcaldes y alcaldesas en gestión realmente debemos felicitarlos porque sabemos que a pesar de todas las dificultades del bloqueo económico, de la guerra económica de las agresiones contra nuestra patria todo tipo de saboteo todavía persisten las amenazas contra la vida del presidente ahí han estado nuestros alcaldes dando la cara al pueblo atendiendo a nuestro pueblo por donde nosotros vamos en el país sabemos que ahí están no se han escondido, presidente nosotros vemos a los alcaldes y a las alcaldesas dando la cara y solucionando junto al pueblo podríamos decir que este año y aquí está el secretario del Consejo Federal de Gobierno el compañero Guy este año los proyectos han estado direccionados en el área de servicio con los transformadores para el tema eléctrico las bombas de agua y otro tipo de proyectos pero la buena noticia que usted le está dando hoy a nuestros alcaldes y alcaldesas de felicitación por estos dos años es que para el año que viene la inversión que usted está aprobando hoy supera en 120 veces lo que se aprobó para este año eso quiere decir un incremento de más del 11 mil por ciento quiere decir que si incluso lo expresamos en divisa es prácticamente tres veces más de lo que se dio para este año así que la buena noticia que usted les trae, presidente en recursos es inversión para el desarrollo para que nuestros alcaldes y alcaldesas bueno, estén allí no solamente ya solucionando junto al pueblo sino que puedan tener mayor desarrollo y mayor inversión social mayor inversión económica para atender los servicios a este plan que usted nos está pidiendo presidente ya se puede decir que con estos recursos que usted está aprobando está completamente atendido y se suma además la misión Venezuela Bella para todos los municipios del país ¡Cúmplase! 20 veces más recursos vamos a tener 120 100 veces más 120 veces más aquí está la distribución bueno, se la entrega a Erika para que se la mande por WhatsApp ¡Dígalo, dígalo, presidente! 120 veces más porque el 2020 tiene que ser un año de crecimiento de recuperación de progreso económico definitivo progreso económico recuperación todo tiene que funcionar compañeros siempre se lo digo a los ministros y a las ministras a los compañeros del equipo a los presidentes de instituciones todo tiene que funcionar y bien y todo tiene que funcionar con esfuerzo y recursos propios escuchenme bien la Venezuela del tabarato ¡Dame dos! la Venezuela del chorro petrolero que conocimos tiene que dar paso a la Venezuela del trabajo del esfuerzo del esfuerzo propio de los recursos propios de la sostenibilidad sostenibilidad autosostenibilidad de todo si vamos a producir maíz toda la semilla de maíz hecha por nosotros toda es más convertirnos en exportadores de maíz si vamos a producir arroz toda la semilla en Venezuela la comida todo producirlo todo todo es que todo podemos todo tenemos la capacidad las tierras la industria el conocimiento los profesionales los científicos los técnicos para producir todo lo que necesite nuestro país para hacer todo lo que necesita nuestro país necesitamos el plan la disciplina la capacidad de gestión capacidad de gestión es saber mover el plan las prioridades tener las prioridades correctas tener las políticas correctas y uno saber moverse con un equipo y que las cosas se hagan y no dejar que le caiga a cova nadie a uno no se pueden dejar caer a cova alcaldes y alcaldesas por nadie el que le caiga a cova córtele la cabeza compadre no se dejen rodear por gente incapaz o gente mentirosa nosotros tenemos que actuar con la verdad estricta y exigirnos mucho autoexigirnos todos los días solo la revolución puede hacer por nuestro pueblo y nuestra patria el milagro de la felicidad de la protección de la igualdad del progreso de la recuperación solo la revolución puede hacerlo en paz y con un país de pie no un país de rodillas como es la promesa principal de la derecha golpista y del imperialismo poner a venezuela de rodillas desarticularla y robarle sus riquezas hemos pasado muchas pruebas hay que seguir pasando y la prueba mayor es gobernar bien no tenemos excusa para gobernar mal nadie tiene excusa para gobernar mal con amor con el plan de la patria y el espíritu bolivariano y la capacidad chavista todo se puede fíjense que vamos a hacer tres pases en primer lugar vamos a dar un pase al estado de Aragua allá está Rodolfo Marcos Torres don Rodolfo Marcos Torres gobernador los alcaldes de Aragua por favor aplaudir a su gobernador le voy a decir que no aplaudieron llegaron ahorita yo los vi cuando iban entrando vamos a proceder a hacer este pase para inaugurar el complejo industrial capitán Gabriel Bolado Zambrano y la planta de asfalto planta comando Aragua 01 zona industrial de Santa Cruz adelante compañero gobernador que viva la patria misión Venezuela Venezuela bella en Aragua junto todo es posible le enviamos un fuerte saludo a nuestro presidente de la paz nuestro presidente Nicolás Maduro Moro lo encontramos acá en el complejo industrial capitán Gabriel Bolado Zambrano llenos de alegría inaugurando esta extraordinaria planta para procesar para elaborar asfalto para los planes de bacheo para los planes de asfaltado de carpeta corrida es importante mi comandante presidente esta planta tiene una capacidad de 90 toneladas hora para un total de 720 toneladas día tenemos y contamos con la disponibilidad de varios equipos de trabajo tenemos una fresadora que es lo que llamamos una escarificadora tenemos dos equipos tenemos un chuty burger para procesar todo lo que es el asfalto caliente tenemos dos compactadoras tenemos pavimentadoras tenemos vibro y tenemos barredoras tenemos una capacidad una gran fortaleza que nos permite aumentar la capacidad de producción de asfalto para nuestros 18 municipios las 50 parroquias de la Aragua potencia en asfalto pero el camarada Jafar presidente de la empresa Vía de Aragua nos va a explicar el proceso rápidamente una planta que viene a fortalecer todo lo que es el proceso productivo de asfalto en caliente de manera de reimpulsar todo el objetivo que tiene nuestro gobernador del estado en el plan Venezuela Bella una planta de fabricación italiana de la serie ACVAC de la gente de Aman que viene con unos tiempos de procesado de asfalto en caliente de 42 segundos por bache que significa esto que cada 15 minutos nosotros vamos a estar poniendo un vehículo en pleno funcionamiento para la colocación en ciclo del asfalto del caliente esta es una empresa totalmente fortalecida donde tenemos cubierto todo el círculo productivo desde la búsqueda de agregado la búsqueda del cemento asfáltico y la pavimentación ya sea carpeta corrida o ya sea tipo BAC con unos mixers tipo BERCAN que tenemos para hacer el bacheo en todos los 18 municipios del estado misión Venezuela bella y lo bueno es que tenemos la capacidad el 95% del asfalto son agregados y en el estado de Aragua contamos con el 100% de la materia prima que es el agregado y el otro 5% que es el líquido A30 nos lo suministra PDVSA eso quiere decir que tenemos el 100% de la materia prima garantizado Aragua potencia de la cuna Aragua potencia cuna de la revolución garantizando asfalto para el estado de Aragua que viva la patria leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca excelente un aplauso pues las plantas de asfalto el trabajo coordinado todo se puede la misión Venezuela bella con ron con las bases llenas Venezuela se está poniendo bella cada vez más arregladita todo limpio vale todo arregladito todo verde tenemos que relanzar la misión árbol ayer estaba viendo el programa lo presidente en la madrugada que lo retransmite BTV lo transmite los domingos ayer retransmitieron uno del 4 de junio del año 2006 era yo diputado en la época 2006 cuando el comandante Chávez lanzó la misión árbol yo dije oye vale que agarre la misión árbol relanzarla háblate con el ministro Delce que es relanzar la misión árbol Venezuela está bonita yo ayer estuve en Valencia está limpiecita vale impresionante felicito al alcalde de Valencia compañero joven Katy Rusio el Katy Rusio felicito a Rafael Lacaba el gobernador y recuperaron mira con un grupo de artesanos del sur de Valencia gente humilde artesanos recuperaron el parque recreacional del sur y hicieron ustedes no vieron la transmisión si Disneylandia no las echamos pues se queda corta Disneylandia la cabalandia pues el dice Draculandia no la cabalandia ves como se puede hacer mucho con poco vinieron los artesanos armaron arman un esquema un esqueleto una maqueta la llenan con una malla y después le ponen las lucecitas de navidad hacen caballos mamuk cocodrilos y una cantidad de dinosaurios que eso enloquece a los niños una belleza vale con creatividad y las comunidades del sur de Valencia y de Carabó felices fíjense como podemos hacer mucho con menos en comparación a hace unos años atrás a los años del chorro petrolero vendrán tiempos de crecimiento económico y de riqueza los tiempos de la riqueza vendrán volverán más temprano que tarde y toda esa riqueza se convertirá en belleza en felicidad en seguridad social en prosperidad económica para Venezuela tengan la seguridad ahora más que nunca porque hemos aprendido a vivir en tiempos duros y difíciles y aquí a nadie se le ha aguado el guarapo a nadie es más alguna de la gente que se fue para el exterior están regresando pero por montones ahí me da risa la guerra internacional Freddy el gobierno de Colombia dice en Venezuela se vinieron para Colombia cuatro millones ¿ustedes saben cuántos autobuses hace falta para que se vayan cuatro millones de venezolanos? cien mil viajes de autobús ¿ustedes saben cuántos años necesitarían para salir cien mil viajes si de Venezuela si de Venezuela salieran fijo unos 10 15 autobuses diarios que no salen diarios harían falta 27 años continuos todos los días saliendo 15 autobuses para allá todos los días lunes martes miércoles jueves viernes primero de enero exageran las cifras el gobierno de Colombia para robar al mundo para pedir plata para chulear al mundo decimos en Venezuela y sale el gobierno de Ecuador en Ecuador hay cuatro millones y sale el de Perú en Perú también hay cuatro y el de Chile aquí hay cuatro también o sea que aquí nos quedamos solos son unos ridículos lo cierto es que el grupo que salió nuestros hermanos y hermanas sufrieron la xenofobia en el mundo y dijeron ya basta de xenofobia de persecución contra Venezuela nos volvemos a Venezuela a trabajar plan vuelta a la patria éxito total bienvenidos venezolanos y venezolanas bienvenidos al trabajo Venezuela bella una Venezuela bella brillante una cantidad de gente que viene aquí está el alcalde de Petare tengo que decirle que es un milagro lo que ha hecho el alcalde de Petare no lo ha hecho él lo ha hecho es su hijo así dice José Vicente Rangel su equipo puesto Petare vayan para Petare ahorita en la noche porque ustedes vean bella limpiecita mucha gente siempre mucha mucha gente pero Petare empieza a recuperarse y a ponerse bella bonita uno de los municipios más grandes del país el municipio Sucre del estado Miranda mi saludo a todos mis vecinos de la California el marqués Petare José Félix Rivas 5 de julio fechas patria bueno de Petare vámonos para mi parroquia el valle arranca el plan de bacheo de Caracas y de todo el país vámonos hasta el barrio San Andrés cuánto pasé yo en ese barrio San Andrés cuánto aprendí en el barrio San Andrés en el Tamarindo en la Matanza en Zamora en Cerro Grande el valle el valle de las batallas el valle escuela de luchas adelante compañera Xiomara del Toro en el marco de la gran misión Venezuela Bella hoy nos encontramos en la parroquia del valle en Caracas para hacer despliegue del plan de bacheo barrio adentro un esfuerzo impulsado por nuestro presidente Nicolás Maduro en medio de las mayores dificultades seguimos avanzando hoy la alcaldía de Caracas da inicio a este plan que estará cubriendo a nivel nacional todas las parroquias barrio adentro para mejorar la vialidad y el buen vivir de todos nuestros ciudadanos y habitantes hoy en la parroquia el valle nos acompañan Ninro libre presidente de la corporación de servicios municipales compañeras y compañeros acá del poder popular de las organizaciones y las fuerzas que hacen vida aquí en Caracas y particularmente en el valle Ninro cuál es el detalle del trabajo que vamos a estar ejecutando acá en la parroquia del valle en el sector san andrés bueno saludos revolucionarios estamos ahorita específicamente en la calle el cajigal del sector san andrés en la parroquia del valle aquí aplicaremos alrededor de 280 toneladas de asfalto implica el beneficio a 153 mil habitantes de esta parroquia también resaltar que alrededor de 60 trabajadores conforman la brigada en el plan de bacheo es importante también decir acá que este plan será ejecutado progresivamente en las 22 parroquias del municipio libertador bueno mi nombre es Lía Guzmán organizadora del partido agradeciendo a través de todas nuestras fuerzas nuestras organizaciones sociales y la comunidad estar aquí a pesar de esa sabotaje económico que nos han presentado y todo lo que es la derecha estamos aquí agradeciendo a presidente Nicolás Maduro ese apoyo esa gran lideresa alcaldesa y estamos aquí y seguiremos estando en esta emblemática parroquia del presidente Nicolás Maduro y aquí vamos a continuar en lo que van a ser todos los trabajos necesarios que organicemos a través del poder popular y llevar toda la gestión a pesar de las dificultades no nos vencerán venceremos la patria sigue no nos vencerán jamás venceremos siempre venceremos mira que bonito la misión venezuela bella juntos todo es posible échense su caminadita ahorita aquí por los prócer para que vean la belleza como quedó los ilustres y los prócer y hagan ustedes lo mismo como hicieron por allá convoquen a sus artesanos que la comunidad si es necesario donen sus luces no es verdad fíjense ustedes misión venezuela bella sacó este folleto que me están regalando el plan nacional de bacheo programa de mantenimiento mira folleto que tiene todo ve fases para el bacheo diagnóstico proyección ejecución verificación por ejemplo el diagnóstico en los barrios de caracas y de petares en los barrios verticales que hay en merida también en el táchira donde hay montaña la gente se encaramó en las montañas todas las montañas de la gran caraca la gente vino a encaramarse en los años 30 40 del siglo pasado 50 60 70 80 millones vinieron de oriente de los andes de los llanos de occidente aquí hay barrios completos de orientales aquí barrio Sucre barrio Cumaná barrio Barcelona barrios completos de llaneros mucho llanero vino Silvia vino Silita tenía dos años chiquitica estaba aprendiendo a caminar y vino desde Tinaquillo con su mamá con sus hermanos con sus hermanas ¿verdad Silvia? estaba chiquitica vino de Tinaquillo Tinaquillera de nacimiento Cogedeña de nacimiento orgullosa de Cogede su patria de los andes también y más allá de los andes colombianos tenemos en Venezuela 6 millones de colombianos nosotros si podemos demostrarlo en cada barrio hay una familia colombiana por lo menos en cada centro de trabajo hay una familia colombiana aquí más de uno de ustedes es colombiano o hijo de colombiano o familia de colombiano y de árabe también colombianos más de 6 millones en Venezuela este año de acuerdo a las estadísticas están ingresando Freddy más de 250 mil colombianos este año nada más o sea que se incrementó el año pasado fue 180 mil más colombianos ingresaron a Venezuela a quedarse a vivir a trabajar con respeto de hermanos aquí no se persigue a los colombianos aquí no se ama la mal de los colombianos aquí no hay xenofobia contra los colombianos aquí somos chavistas y bolivarianos de verdad y respetamos y amamos a nuestros hermanos de Colombia entonces fíjense ustedes en algunos barrios hay que echar cemento hay que conseguir cemento el monopolio del cemento lo tiene paredes en algunos barrios como este que estábamos viendo ese es el tamarindo de aquí mismo ahí hace falta echar cemento más que asfalto porque la bajada es muy fuerte y cuando llueva la gente se va así como que fuera de jabón entonces hay que echar cemento y echarle una cortadita ahí para que el freno agarre aquí está mira para el bacheo aquí está verificación juntos todo es posible buena consigna que se ha hecho realidad vámonos entonces con el ministro Hipólito Abreu está aquí presente Hipólito pero en la tarde Hipólito grabó este pase en la autopista regional del centro en los estados Miranda, Aragua y Carabobo hay que atender las necesidades y que la autopista esté bueno de punta en blanco como dicen la autopista esté funcionando como debe ser adelante Hipólito hoy en la tarde grabamos este video plan nacional de bacheo saludos presidente nos encontramos acá en el kilómetro 45 de la troncal 1 conocido como la autopista regional del centro se encuentra con nosotros los equipos del ministerio de transporte relacionados a lo que sería el plan de bacheo nacional encomendado en el marco de la misión Venezuela Bella estamos en este momento dando inicio a los trabajos correspondientes a la intervención alrededor de 19 mil kilómetros de vía que vamos a lograr transitabilidad de los sistemas troncales de un total de 32 mil con las cuales cuenta nuestro país estamos hablando de más de un 60% de intervención en todo el territorio nacional que se está empezando a partir del día de hoy aprovechando lo que es el ciclo de verano queremos informar que en este plan que incluye lo que sería el asfaltado adicionalmente con el instituto nacional de tránsito terrestre estamos implementando lo que sería el proceso de demarcación y señalización en las rutas más importantes del país asimismo estamos trabajando lo que sería la recuperación de algunas fallas de borde que tenemos en el territorio con todo esto podemos hablar de que el plan incluye entre otras alrededor de 286 mil toneladas que debemos estar colocando en todo el territorio nacional desde este el primer trabajo que estamos encomendando a partir de este kilómetro 45 es importante destacar presidente que con este trabajo que usted nos ha encomendado hay una gran va a darse una gran movilidad en nuestro territorio producto del mejoramiento de todas nuestras vías hemos colocado cantidades de trenes de colocación de material asfáltico en todo el territorio nacional hemos activado en conjunto con los sectores de empresas privadas y empresas públicas que incluye gobernaciones y alcaldías que tienen trenes de colocación empresa privada y el ministerio de transporte finalmente quiero destacar que este trabajo que usted nos encomendó a través del ministerio de transporte en conjunto con la compañera Jacqueline Faria va a darnos en los próximos días una mejora increíble del sistema de transporte nacional y que vamos a estar trabajando día y de noche las 24 horas del día para lograr la tarea sin más que informar le dejamos el pase presidente aplausos y vivas hay que seguir avanzando avanzar avanzar y vencer sobre todo ya el periodo donde no hay lluvias aunque sigue cayendo una agüita por aquí y una agüita por allá pero ya diciembre enero comienza el periodo fuerte llamado de verano de sequía de ausencia de lluvias en la mayoría del país y es el momento preciso para nosotros ir al arreglo al asfaltado de todas las autopistas de todas las avenidas de todas las calles de todos los barrios de todas las comunidades concentrarnos trabajar expandir sin descanso sin descanso yo quería hoy celebrar la bella victoria en el año 2017 10 de diciembre en donde pasamos coleto con la oposición de derecha vamos a prepararnos para una gran victoria en la asamblea nacional el próximo año 2020 estamos listos para la victoria a la carga a la batalla y a la victoria gracias vamos a gobernar con el pueblo siempre con el pueblo digamos desde el corazón que viva el pueblo de Venezuela que viva la victoria del 10 de diciembre y preparémonos para nuevas batallas y muy pronto empezando el 2020 una gran victoria en la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela hasta la victoria siempre siempre venceremos gracias queridos camaradas compañeros buenas noches a todos felicidades así culmina este encuentro de alcaldes y alcaldesas bolivarianos con el presidente de la república Nicolás Maduro quien ha ordenado la creación del consejo bolivariano de alcaldes y alcaldesas de Venezuela quienes tendrán la primera tarea el próximo 10 de enero de presentar el plan de aceleración de desarrollo de servicios y obras públicas y de infraestructura así como de economía productiva de los municipios del país que contará con el apoyo también de recursos el presidente también ha aprobado recursos en Bolívares y Petros para las 335 municipios y alcaldías del país de esta manera despedimos este pase desde Fuerte Tiuna adelante Gracias 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 Gracias.